de las noticias telemedellín. Manuela Esteves es comunicadora social y periodista quien se ha desempeñado en los últimos años como presentadora de noticias telemedellín. A sus 30 años llegó una enfermedad autoinmune que le cambiaría la vida. Esta mujer pasó por procesos de quimioterapia y por un trasplante de médula, pero aún así, ella, con su mejor actitud, logró enfrentar una enfermedad que no tiene cura. Después de dos años de tratamiento, sigue contando su historia y se ha vuelto una mujer referente para muchas mujeres con un mensaje resiliente. Una mujer ícono de resiliencia y qué bueno tenerla acá en esta casa. Pues Manuela, bienvenida, qué rico de verdad tener esa posibilidad, ese espíritu maravilloso de no quedarse en la enfermedad, sino en convertirla en esa posibilidad, esa oportunidad de vida para muchas mujeres. Bueno, pues primero, Paula, mil gracias por esta invitación y sí, así fue. Era aprender sobre esta situación que estaba pasando por esta situación de enfermedad que uno siempre cree que le pasa a los demás. Uno siempre señala hacia allá y no se da cuenta que también viene para acá esos aprendizajes. Entonces, aprendí, aprendí a enfrentarme con eso, a afrontarlo, a no pelear con la enfermedad, a saber que era una enfermedad muy dura y que tenía que entender que iba más allá de un proceso o de un tratamiento con una pastillita o con una inyección, sino que iba a cambiar mi vida totalmente. Este tratamiento hace que Manuela tenga que quedarse recluida, así con una ventanita chiquitica, en un lugar en donde ella dijo, o me enloquezco o busco realmente alternativas para que esto se convierta en un mensaje potente para los seres humanos. Y ahí es cuando esa idea maravillosa empieza en la idea de Manuela para salir adelante. Cuéntanos ese momento. Pues mira, cuando me doy cuenta que tengo una enfermedad autoinmune, cuando tengo una enfermedad que los doctores tratan de explicar qué es porque no hay mucho conocimiento de ella, entonces lo poco que se sabe, hay que como aprenderlo, ¿cierto? Yo lo que hago es empezar a reconocer eso, lo que ustedes están viendo en las pantallas, era que mi piel estaba más dura, que no podía estirar, no podía estirar mis brazos completamente, entonces parecía un paréntesis porque ese era el arco que me hacía la enfermedad. Mi piel era tan dura como una madera, era tan dura que no se podía estirar, si ustedes en la casa lo pueden hacer, ustedes se estiran la piel, lo pueden lograr, yo ahora lo hago pues porque pasé por un proceso ya médico, pero en ese momento era súper difícil ir a entender que en qué momento había perdido la movilidad de mi cuerpo, como mi cuerpo antes reconocía que lo podía hacer, pero tenía esta situación. Precisamente el año pasado cuando estábamos en todo un tema de conciencia frente al cáncer de seno, recuerdo que hubo una enfermera que lloró porque decía es que nos dolía tener que poner inyecciones. Sí, claro, es que vean, yo les voy a contar, claro, porque cuando ella me iba, ella era la que me aplicaba las quimioterapias porque mi proceso con la esclerodermia fue con quimioterapias, entonces cuando ella me iba a coger la venita, eran dos enfermeras y las dos prácticamente lloraban conmigo porque querían meterle la huella y era tan duro que no se podía, pero entre todas teníamos que hacerlo, ¿cierto? Entonces hacía parte de ese proceso y cuando ella ya me ve tan sana y cuando me ve como tan alentada y como con la sonrisa me dice, pasamos por esa situación dura porque las enfermeras y los doctores se convierten parte de la familia, hacen parte de ese tío, de ese primo, de esa amiga porque son los que están ahí alentándote, entonces claro, ella cuando me vio así, me abrazó y las dos nos pusimos a llorar porque fue duro ese momento de vida. Miremos uno de esos momentos maravillosos que hoy nos narra un familiar porque ella ya lo considera así, parte de su familia, veamos este médico. Manuel Estadis tiene una enfermedad que se llama esclerosis sistémica cutánea difusa, lo que llaman popularmente esclerodermia, esclerosis que es endurecimiento, dermia que es de la piel, pero es una enfermedad que no solamente afecta la piel sino que puede producir también fibrosis en los tejidos. ¿Qué tiene Manuela? Compromiso de la piel, extenso, pero la parte orgánica completamente sana. La esclerosis sistémica es una enfermedad cuya causa no conocemos, sabemos que es autoinmune. La forma clásica de comienzo de la enfermedad es el fenómeno de Reynó, o sea con el frío se pone morada la punta de los dedos, o se pone pálida, pero algunas personas comienzan con el edema de manos, o sea se hinchan las manos, esas son las formas clásicas de comienzo de la enfermedad. Él era el doctor Luis Fernando Pinto, ha sido esa persona que me ha acompañado en todo el proceso de descubrir qué es la esclerodermia, este endurecimiento en la piel, entonces se presenta así a mí me dio una gripa, tenía las manos que no podía cerrarlas muy bien, entonces no, que era lupus, entonces descartaron lupus y ya me hicieron más exámenes, pero cuando a ti te da el doctor la noticia de es una enfermedad autoinmune y no tiene cura, es como si a ti te dijeran aquí se cierra el telón, no hay nada para hacer por vos, cierto, pero entonces llega, vamos a hacer tratamiento para que tengas una buena calidad de vida, vamos a hacer quimioterapia, quimio, yo tengo cáncer, eso es cáncer, no, eso no es cáncer, eso es una enfermedad autoinmune que se llama esclerodermia y tienes que aprender a vivir con ella, entonces claro, ahí llega una amiga para la vida. Es que definitivamente Manuela es muy creativa y le pone nombre a su enfermedad, a esa esclerodermia y decide llamarla Lola, llegó Lola a tu vida, ¿cómo así? Sí, Lola lo hice fue porque digamos en el canal muchos me preguntaban como, vení, ¿cuál es la enfermedad que tenía? Es que, ¿cierto? Entonces yo dije yo, vea, Lola, entonces yo dije, vamos a ponerle Lola y también lo hice por otro sentido, era porque más allá de decirle a mis compañeros que me pusieran un nombre para preguntarme por lo que me estaba pasando, era voy a convertirla no en una enemiga a esa enfermedad, sino una amiga que sé que en este momento me tiene que acompañar, pero que en algún momento me tendré que despedir, ¿cierto? Entonces claro, le pongo Lola y lo que hago es todo un proceso de reconocimiento de la enfermedad y de entender que quería que estuviera, no quería que estuviera, pero la tenía en ese momento, entonces también quería despedirla cuando ya pasara por un proceso de trasplante de médula, que fue lo que pasó finalmente para que yo estuviera acá sentada como estoy y que estuviera en esta situación, pero en el trasplante de médula, porque ojo, yo tuve quimio al principio, pero después tuve quimio en el trasplante de médula, en el trasplante de médula lo que me pasa es que ahí pierdo el pelo, con seis quimioterapias muy fuertes pierdo el pelo y tú sabes lo que significa para una presentadora, en Medellín o en Colombia, su pelo largo, lucir perfecta, lucir hermosa, entonces cuando me dicen que se va a perder el pelo, yo digo, no, yo no puedo seguir trabajando como presentadora, ¿y qué es lo que pasa con el canal? Y yo recuerdo que eso le dio la vuelta al mundo, porque era realmente romper esos estereotipos de belleza, esos esquemas y decir, no, es que es una mujer y a cualquier mujer le puede dar esta enfermedad. Así es, ahí en las imágenes que están viendo, esa fue mi primera emisión, donde mi compañero en ese momento me daba la bienvenida y me decía como, bienvenida a casa, y ahí estaba yo sentadita y sintiendo todas las mariposas, como si fuera mi primera emisión de toda la vida como presentadora, y sabiendo que estoy a impactar a otras personas, pero claro, yo estaba sentada ahí por Manuela Esteves para recuperar esa autoestima, para recuperar y empoderarme de lo que yo estaba haciendo, pero también lo estaba haciendo por otras personas que estaban pasando por esas situaciones de vida, y que muchas veces lo que hacemos es que nos escondemos o nos tapamos esa calvita, porque no hago parte de esa sociedad donde todos tenemos que vernos iguales. Entonces, yo decía, yo no tengo que taparme mi calva, yo no me voy a poner una peluca, y respeto mucho a las personas que toman esa decisión, pero dije, yo voy a presentar calva cuando el canal me dice, ¿qué quieres? Lo que tú quieres, te apoyamos. Yo le dije, no, pero vení, es que yo no tengo pelo, pero yo me siento bien, yo puedo presentar. Pero mi cabeza está bien puesta y tengo el contenido. No, y mis compañeros eran como, pero es que vos te ves súper bien. Le dije, listo, vamos con todas, vamos a hacerlo. Entonces, claro, cuando decidimos presentar esa primera emisión del noticiero calva, yo tenía susto porque yo decía, ¿cómo va a reaccionar el televidente? Y los mensajes, porque el noticiero se transmite por Facebook Live, los mensajes eran como, ¿qué le pasó a la presentadora? Pero gracias Telemedellín por hacerlo, porque apoyaron eso, y gracias, Manuela, porque podemos salir calvas y mostrar que... Y es una realidad, eso le puede pasar a cualquier mujer. Recuerdo que incluso todos los del canal fueron a donar sangre. Sí, fueron a donar sangre, y aparte de eso es como decir, ¿quién dice que una mujer no se puede ver muy bella sin su pelo? Entonces yo empecé a descubrir que los cuello tortuga me encantaban, que me podía maquillar, aprendí a maquillarme, aprendí a maquillar la calvita para que no se viera brillante, pero era sacarle provecho a esa situación, era sacar ese momento y decir, venga, voy a hacer la karma más linda del mundo para mí, para mí. Para mí, o sea, ver el espejo. Para mí, pero eso sirvió para muchas otras personas. Claro. ¿Para qué le sirve a Manuela ese conocimiento en periodismo, ese ser una influenciadora en redes sociales? A Manuela para salir de la crisis, pero a su vez, Manuela, ¿cómo sirve a la comunidad a raíz de esa historia? Paola, mira, yo lo que hice fue aprovechar la situación en la que estaba viviendo y saber que tenía un instrumento muy fácil de manejar, que eran las redes sociales, y que podía a través de ellos comunicar mensajes de me pasó, no sabía que me podía pasar esto, no sabía que me podía, o sea, nadie se imagina, y yo nunca me imaginé que me iba a quedar sin perro, que iba a pasar por una enfermedad, que tengo que aprender a vivir con ella y a cuidarme de lo que es Lola como tal, entonces era decir el mensaje, vea, aquí estoy yo, porque busqué muchas personas con esclerodermia en el mundo, en el país, y era como, ¿será que estoy sola? Y era decirle a ellas también, vea, las personas que tienen esclerodermia o enfermedades autoinmunes, yo acá también la tengo, y también tengo este doctor, también tengo esta enfermera, también tengo este psicólogo, también tengo muchas personas que me han ayudado a que hoy en día esté como esté. Ella es Manuela Esteves, quédese con nosotros aquí en nuestro programa, mucho más que Rosa, porque vamos a volver con ella, pero además traemos su psicólogo, ¿qué fue lo que hicieron? ¿Cómo fue esa red de apoyo para que ella hoy esté así? Quédense. Este es mucho más que Rosa, y estamos con Alejandro Carvajal, psicólogo. Alejandro, bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, qué bueno estar acá. Y qué rico que estás, porque es que un tema es el manejo del cuerpo, y cómo el cuerpo tiene que hacer su propia pelea con esa enfermedad, con Lola, como la puso Manuela, pero hay un tema de emociones, un tema desde la psicología, un tema de acompañamiento, ¿cómo fue esa vivencia? Yo creo que esta vivencia nos invitó a todos a interpretar de una manera distinta las dificultades que nos ocurren en la vida. Cuando Manuela llegó a compartir su historia y a contarnos esta sorpresa que había tenido en la vida, yo creo que todos nos sorprendimos, porque ella venía de una historia de mucha salud, de una historia de mucha actividad y de una energía muy propia, acercada a unos hábitos saludables. Entonces, esto para todos fue una sorpresa, y ese es el primer impacto que tiene el proceso de Manuela, aceptar de una manera distinta el proceso sorpresivo de la enfermedad. Yo sé que hay muchas personas que están viendo este programa, y más allá del testimonio de Manuela, es cómo ese testimonio hoy le sirve a muchas otras personas que cuando están pasando por esos momentos difíciles, tienen que tomar decisiones. Una de ellas es acompañarse de una persona que sepa, pero además construir esa red de apoyo. ¿Cómo juega ese papel, toda esa parte psicológica en poderse recuperar? Sí, y como lo dicen muchas muchas personas o no tienen la posibilidad, o no tienen la herramienta mental y emocional para hacerlo, o no tienen la empatía con alguien, y se quedan en silencio asumiendo un proceso de enfermedad, que en muchas ocasiones lo que genera es más dolor y más enfermedad. El hecho de que Manuela haya querido divulgarlo y hacerlo público también le sirvió a ella y a otras personas a darse cuenta que era posible hacer una modificación. Yo creo que ella hizo la tarea como era, porque se dio cuenta que no solamente era el trabajo médico, sino que también era el tema de lo de la salud mental y era el tema de sus amigos y era el tema de su pareja y era el tema en general de muchas cosas, de su alimentación y de y sumó muchas cosas allí. Manuel, hablemos de esa red de apoyo porque es que ese no vio además. No, mi red de apoyo fue, te voy a decir, desde el canal que son más de 100 personas que todos me preguntaban, mi familia, mi pareja, mis mejores amigos y Alejandro estuvo ahí como como ese psicólogo, como ese amigo, esa compañía que me decía y te van a poner quimio, vas a perder el pelo y qué es lo mejor de. Y él me hacía esa pregunta y yo decía yo está loco, como hay que lo mejor de perder el pelo, me decía pregúntese eso y va a hacer ejercicio, entonces claro, él en su ejercicio de aterrizarme a las situaciones que estaba viviendo porque no crean, o sea, uno por más valiente, más fuerte y todo, tiene sus días que baja la caña y que uno dice cómo voy a salir de esta, entonces era qué era lo mejor de perder el pelo en este momento, entonces cuando uno se hace esa pregunta es de revuelca, porque es sacar lo mejor de esa situación a la que tú la ves como negativa por completo, entonces él hizo un papel ahí fundamental y yo creo que lo sigue haciendo porque es un proceso que yo creo que nunca va a acabar y en las situaciones de enfermedad o cualquier situación que uno esté enfrentando, yo creo que si uno necesita una red de apoyo y alzar la mano y decir necesito ayuda, es lo más valioso reconocerlo y hacerlo. Quiero que nos llevemos a esos dos aprendizajes de este momento y es cómo realmente hay que buscar ayuda, pero además para poderla encontrar hay que levantar la mano y decir, no puedo, ayúdenme, es básico. Y aceptarme vulnerable, es que estoy asumiendo un proceso que me va a generar una transformación, hay muchas personas que por vergüenza no lo hacen, yo cómo voy a decirle esto al mundo, me quedo callado, en el caso de Manuela fue atreverse y asumir con humildad un proceso de salud adverso a su historia y a lo que tenía como plan y esto significó para ella la transformación, es que la enfermedad de Manuela fue el camino para su transformación y esa transformación le permite a Manuela repensarse gracias a una pregunta que usted le hace, mire las palabras, el poder que tienen, qué es lo mejor que te puede pasar de eso que estás viviendo, en este momento pregúntate qué es lo mejor que te puede pasar de eso que estás viviendo. Manuela, ¿cuál fue el día más difícil? Yo creo que el día más difícil fue cuando tuve el trasplante, porque el trasplante de médula no es una cirugía que uno entra y sale, sino que son 30 días en la clínica hospitalizada y aislada, sino que cuando entra el trasplante y me tienen que hacer plaquetas y eso, soy alerica de ellas, tuve un momento donde casi me voy para el abuso y entonces yo lo único que decía en mi cuerpo era tranquila, calma y veía a todas las enfermeras pasar, o sea, en ese revolcón y yo decía tranquila que vas a pasar de esto, cierto, ni siquiera fue el día que perdí el pelo, porque el día que perdí el pelo era como, ay, sí es cierto, cierto, sino ese momento donde decía, wow, esto es una realidad, ya entró el trasplante y ya, y otro día muy fuerte que no fue negativo fue el día que, recuerden que las imágenes que estaban viendo ahora, yo no podía estirar y cuando a los cinco días, cuatro días, yo me tomé una foto y podía hacer posición Buda y podía estirar las manos y decía, wow, está pegando, o sea, ya, o sea, me estoy sanando, esto es así de rápido, entonces era la alegría y esa ¡Ay, qué emoción! Y decía, qué día tan fuerte el que estoy viviendo, pero qué emoción de lo que estaba pasando, entonces era compartirlo con ellos y ellos de decir como, como es en serio, ya puedes hacer eso, ya, ya lo estás logrando, sí, entonces era un logro comunitario. Alejandro, ¿será que le volvemos a hacer la misma pregunta a Manuel? Pero tú me ayudas a responderla. Yo creo que esa pregunta se la he hecho casi todos los días, ¿cierto? Sí, pero así, él me ayudó a responderla. Incluso ante muchas cosas que ocurren paralelas al proceso de enfermedad, yo le pregunto siempre, ¿y qué le encontrás de positivo a eso en este momento? Y en este instante sería lo mismo, como en este instante, a partir de toda tu historia, ¿qué le encontrás de positivo? Lo positivo es haber aprendido el valor de la salud, que es sentirme sana, sentir que no tengo dolor, sentir que puedo hablar de la enfermedad, sentir que puedo apoyar y ayudar a otras personas con mi historia y que podemos conformar una red de apoyo a través de una red social, es lo mejor de esa situación, que lo que me pasó fue una historia de vida, fue duro, fue muy teso, pero aquí estoy, aquí estoy contándola y estoy saliendo adelante porque no crean, eso es un proceso de día a día que eso se sigue desarrollando. Hablemos de ese proceso de día a día, ¿cómo fue esa recuperación, pero qué cuidados tiene que tener Manuela? Claro, yo tengo que tener cuidados como seguir con el psicólogo para que no me... O sea, este señor no se me puede ir de aquí. No se me puede ir de la vida. No, mentira, ¿saben por qué? Porque lo que pasa es que cuando uno siente que la enfermedad está acabando contigo, pero llega la oportunidad, te sientes sana, tú tienes la pila puesta, pero la triple A y doble A, entonces quieres hacer de todo, pero entonces ahí cuando dices, hay que cogerla suave y ser responsable con tu salud porque ya sabes que pasó algo. Entonces, ojo con los niveles de estrés, ojo con la alimentación, haz deporte, cuídate. Entonces, es seguir divulgando ese mensaje de sí, tengo una enfermedad autoinmune, sí, tengo una enfermedad que no tiene cura, pero sí, no me duele nada. Coherencia, definitivamente, porque ella lleva unos mensajes positivos a las redes y bueno, si les dice cuídate, vales, entonces se me devuelve, se me devuelve. Tengo que reconocerlo porque sí me descuido a veces, o sea, sí, pero es lo mismo, es la pila puesta de querer hacer muchas cosas y cuando ya siento como ese cansancio y ya siento que se ven como algunos síntomas, digo, bueno, tengo que bajar la revolución y recordar que yo tengo una situación en la que tengo que seguirme cuidando. Entonces, tengo que hacerlo. Bueno, Manuela, hoy lo siguen buscando ustedes como referente, muchas otras personas, ¿no? Buscan ayuda, que los acompañen. ¿Cómo es ese complementarse paciente, doctor? Porque es que esto ya es una dupla maravillosa porque yo digo que se generó una conexión que con solo mirarse ya. Incluso hay algo muy bonito es que tuvimos la posibilidad el año pasado de acompañar a un grupo en Medellín que estaba atravesando por situaciones de enfermedad y acompañarlos desde la historia de Manuela y desde el acompañamiento psicoterapéutico y esto gestó como un, se llamaba grupo de apoyo en donde también permitió que ellos pudieran divulgar su historia y comparar con los otros. Y todas enfermedades diferentes. Y todos con temas distintos. Entonces, esto ha sido como la posibilidad de, primero, reconocer que es importante compartirlo con otros. Segundo, también darnos cuenta que las estrategias del otro me pueden servir a mí. Reconocer que alguien salió adelante y que hizo una modificación importante, me genera una esperanza. Si ella o él lo logró, yo también lo puedo hacer. Sí, en realidad yo creo que hemos, lo que hicimos fue hacer eso, esa red de apoyo para otras personas y me sirvió para seguir sanando. ¿Valor? Sí, el valor. ¿Qué es lo mejor que te pasó de trabajar como doctor de Manuela? Yo creo que reconocer la vulnerabilidad con humildad, darnos cuenta que somos humanos, que podemos enfermar en cualquier momento y que tenemos que cuidarnos todo el tiempo. Nosotros le hacemos mucho énfasis a la palabra aquí y ahora, no como cliché, sino como de verdad un ejercicio de conciencia de asumir con responsabilidad el cuidado personal. Entonces, cuando le pasa esto a una persona cercana, yo me hago la pregunta ahí y yo cómo estoy haciendo también el cuidado propio y cómo estoy acompañando a los demás para que lo hagan. Entonces, la historia de Manu ha sido la invitación para un autocuidado también. Manuela, ese mensaje final que hoy le quiere decir a todas estas mujeres maravillosas que están viendo, mucho más que Rosa, mujeres reales, mujeres que se enferman. Sí, mujeres que nos enfermamos, mujeres que salimos adelante, que tenemos la capacidad de ser resilientes, que tenemos la valentía de reconocer que podemos ser débiles, pero podemos salir de esa situación X y que no tiene problema de reconocerla. Así que cuidarnos primero nosotras. Tiempo presente. Él es el psicólogo Alejandro Carvajal y ella es Manuela Esteves, una mujer resiliente. Muchas gracias. No, a ustedes. Gracias. Gracias.